Cuando te da Mi amor no lo quisiste Cuando me dejaste me quedé muy triste Tus razones no las pude entender Siempre te pillaste todo tu querer Y yo pensaba que el amor era eternidad Te di mi vida y te amé por el del mar Y has logrado destruir mi corazón Y nunca te importó Y ahora quieres volver a comenzar otra vez Como si no pasó nada Y ya lo quieres